Vamos a la vuelta de la información, estamos a un día que se cumpla el octavo aniversario luctuoso de Jenny Rivera. Un día como mañana, hace ocho años falleció Jenny Rivera. Algunos de sus seguidores notaron que gran parte de sus videos musicales, 35 para ser exactos, desaparecieron de las plataformas digitales. ¿Por qué? En vivo un saludo al encargado de Jenny Entertainment y demás, el señor Juan Rivera. Juan, buenas tardes, ¿cómo estás? Compa, Gustavo, ya les voy a pedir cheque de corresponsal de Los Ángeles. Ya, por favor, vas a entrar en nómina, Juanito. Qué gusto estar con ustedes de nuevo, saludos, Moni y todo el equipo, gracias por siempre tenerlos en cuenta. Gracias por seguir manteniendo el legado de mi hermana vivo, es un placer. No, amigo, es que no ha habido, no hubo, no hay y dudo mucho que vaya a haber alguien del tamaño de la señora Jenny Rivera. Gracias a Dios. Mi hermana sigue siendo amada y querida por sus fanáticos locamente. Es una pasión, es una conexión muy grande entre las mujeres que sienten que mi hermana la representa a ellas. O sea, las mujeres fuertes de carácter que no se van a dar por vencidas. Entonces, hay una conexión muy grande y como dice usted, efectivamente, hace como cinco o seis meses, de un día para otro, desaparecieron 35 videos de la carrera de mi hermana. Una situación muy difícil para nosotros que hemos intentado manejarla de la mejor manera posible. Hay propusión para el legado de Jenny Rivera. Sony nos voló a Nueva York y nos dejó asombrados con un equipo, un brazo de Sony, que está dedicado únicamente a los legados de artistas que se nos han ido. Y quedamos impresionados y decidimos quedarnos con ellos. Realmente, no sé decirte si se hizo en mala onda, no sé si fue accidentalmente, no sé cómo fue que sucedió, que bajaron los videos sin avisarnos. Es muy sencillo volver a subir los videos, pero Jenny tenía más de un billón de vistas. Que tal vez se pierden, que tal vez se pierden. Y pues eso es muy importante para el legado de un artista. Un billón, imagínate. O sea, un billón es todo. Sí, son muchísimas. Basta ya tenía cientos de millones. Los éxitos más grandes de Jenny, ya lo sé. Muchos de los temas de un día para otro desaparecieron. Nos contactamos con la gente de YouTube y les pedimos que nos apoyaran con recuperar esos videos. Resulta ser de que aunque la empresa de mi hermana sea quien es dueño legal del contenido, la única persona que nos puede ayudar para recuperar esas vistas es la persona que mandó bajar el video. Que en ese entonces manejaba la cuenta Universal. Que es Universal. Y desafortunadamente desde entonces no han querido apoyarnos o no han podido. Entonces nos dijeron a nosotros que no nos podían entregar los videos de mi hermana, los Masters, hasta enero. Por lo del COVID. Entonces tuvimos que buscar a los productores de los videos oficiales. Los contactamos, pero gracias a Dios mañana volvemos a subir todos los videos de mi hermana oficiales a su canal de YouTube. Y seguiremos peleando por recuperar las vistas perdidas. Exacto, es que un billón de vistas es todo. Hace una enorme diferencia. Es más de lo que yo tendré en toda mi vida. Claro, por supuesto. Y lo que tendremos todos estamos aquí hablando. Bueno, pues ayer les informamos que lamentablemente el padre de los actores Jaime e Isabela Camil, el empresario Jaime Camil Garza, había fallecido el pasado domingo. Y pues ante esta dura pérdida, su hijo Jaime escribió estas sensibles palabras. Aquí un extracto. Mi papá era un titán. La vida siempre le quedó chiquita. Todas sus experiencias las vivía al absoluto máximo y mil revoluciones por minuto. Un 5% de sus vivencias podrían equivaler a docenas de ciclos de vida. Y continúa, su generosidad no tenía límites. Si alguien necesitaba algo, fuera a alguien cercano o hasta cierto desconocido, sabía que podía contar con Jaime Camil Garza. Y bueno, aunque no lo supiera, recibía una llamada de la nada y escuchaba a mi papá decir, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Quieres que te ponga un avión o un médico? O mejor aún, ya lo tengo todo listo. Y continúa, papito hermoso, gracias. Gracias, vuela, ve a abrazar a los amigos que se te adelantaron y mentar la madre al encargado por este 2020 porque sé que sin duda así te vas a llevar con él. Te lloro, te río, te reclamo, te extraño, te huelo y te abrazo en cada suspiro. Sé que el tiempo me ayudará a procesar y a entender que quizá ya no haya respuesta cuando diga, papá, mi nombre es Jaime Camil y les aseguro que palidezco ante el verdadero original. Te amo. ¡Bravo! Qué bonitas palabras de Jaime, de un hijo agradecido, de un hijo cariñoso. Y eso es lo que cuando se tiene un gran padre, un buen padre, como el que Jaimito... Para mí Jaime Camil siempre se llama Jaimito, como Lucero es Lucerito y Pedro Fernández es Pedrito. Para mí Camil es Jaimito porque lo conozco de toda la vida, Jaimito. Y ante el fallecimiento de su jefe, don Jaime Camil, qué bonitas palabras, Jaime. Muy lindas. Eres un buen tipo, eres un buen hijo y un hijo agradecido que eso cuenta muchísimo en la vida. Sí, es cierto. Y sabes que, fíjate que dentro de tantos amigos que tuvo su padre y que ha tenido, todos ellos coinciden en estas despedidas que han escrito, en cómo los hacía reír, en cómo disfrutaban esas llamadas, ¿no? Como por ejemplo con Andrés García, con muchos, muchos. Cómo nos reímos la última vez que hablamos o que nos vimos. Qué bello que te recuerden de esa forma. Sí, definitivamente. Un abrazo, querido Jaime Camil, hasta el cielo donde seguramente debes de estar. Justamente en exclusiva captamos a Alejandra Guzmán a su llegada a la Ciudad de México y nos habló sobre su regreso a la actuación, les comentábamos anteriormente. Además será que tiene la esperanza de reencontrarse con su hija Frida Sofía en esta Navidad. Vamos a ver qué dice. Una serie maravillosa, feliz, orgullosa, hace mucho que no estuvo. ¿Y está padre el regreso? Claro. Oye, mía, ¿le ya vienen las fiestas de sembrina? ¿Dónde vas a estar? Le hablé a mi mamá y le dije, oye, mamá. Le hablé a mi mamá y le dije, oye, mami, estoy orgullosa de actuar. Mire, ¿le vas a pasar las fiestas de sembrina con ella, justamente? ¡Claro! Ok. ¿Y tú? Yo también en familia, pero ¿tú vas a estar con tu hija? ¿Con tu hija vas a estar? No creo, mi amor. Ya son dos años, Ale, de este distanciamiento. ¿Algún día se van a volver a ver? Yo creo. A Dios le pido. Ale, ¿cómo va el proceso? Dios los bendiga, feliz, debidad y bye. Ale, ¿cómo va el proceso con Larry Ramos? ¿Cómo va? A ver, no soy toxicólogo, ni nada por el estilo, pero sin haber estado en el aeropuerto, presumo que traía sus chupes, ¿no? Sí, se escuchaba mal. A ver, ¿por qué no la escuchamos otra vez? Sí, por favor. Si no, mi maleta te va a traer. ¿Vienes de la serie? ¿Cómo te fue? Una serie maravillosa, feliz, orgullosa, hace mucho que no actúo. Y está padre el regreso. Claro. Oye, mi Ale, ¿ya vienen las fechas de sembrina? ¿Dónde vas a estar? Le hablé a mi mamá y le dije, oye, mamá. Estoy orgullosa de actuar. ¿Le vas a pasar las fiestas de sembrina con ella, justamente? ¡Claro! Ok. ¿Y tú? Yo también en familia, pero ¿tú vas a estar con tu hija? ¿Con tu hija vas a estar? No creo, mi amor. Ya son dos años, Ale, de este distanciamiento. ¿Algún día se van a volver a ver? Yo creo. Adiós, le pido. Ale, ¿cómo va el proceso? Dios los bendiga, feliz Navidad y bye. Ale, ¿cómo va el proceso con Larry Ramos? ¿Cómo va? Rápidísimo, Ale. Mira, tenemos que reconocer algo. Ajá. Como la chimol trufa dice, como les digo una cosa, les digo la otra. Alejandra traía aparentemente sus tragos, venía del vuelo, se había echado su champañita en el avión y demás, o su, yo creo que champaña, o sus coctelitos y demás, pero venía súper buena onda, súper alivianada. Entonces, la gente, somos seres humanos y nos podemos tomar las copas, que el cuerpo aguante, no iba a manejar, no era la piloto del avión, no estaba en un show, no estaba en una junta de trabajo, entonces venía, se subió, no llegó broncando a nadie como antes lo hacía, llegó tú muy bien, Alejandra, y si eso te hace estar tranquila, en los trajitos y demás, bienvenida. No, aparte, ¿sabes qué? Ya ves, ahí está mencionando que le da muchísimo gusto, está muy emocionada, en verdad, con la serie, el juego de las llaves, con esta segunda temporada, y bueno, fíjate cómo dice, le pido a Dios volver a ver a Frida, Socia. Ay, sí. Ojalá, ojalá. Mire, Ale, los que tenemos la oportunidad, que somos nosotros y todos ustedes, de conocer a la Guzmán sabemos que es un buen ser humano. Sí, hombre, y además, son copas que te ofrecen, no es que esté haciendo algo indebido, si te las están ofreciendo, si ya las pagaste, si son parte del vuelo, pues qué le aunque, qué le aunque, vamos a juzgarla por eso, claro que no. Pero sí de que traía las palabras arrastraditas. A ver, Adi, estamos suponiendo, primero, porque no nos costa, no le hicimos la prueba del alcoholímetro, pero el problema de Alejandra es que se peleaba, se agarraba golpes, mentaba madres, insultaba, corría, vela, a todo dar, vieron que manejar o algo, no, todo muy bien, Guzmán, te queremos. Acuérdense que este tiempo de pandemia pasó muchos meses en Huatulco, que justamente le tocó por allá el temblor, que le fue durísimo con su casa, y yo creo que ahí, en ese tiempo, se dio a la tarea de meditar, de desintoxicarse, de en verdad tener un objetivo, y la vemos muy tranquila, desestresada, y contestó todo, hasta Marianita le preguntó que dónde iba a pasar Navidad, ¿no? Contenta. Me encantó, bien, Mariana, bien, ¿eh? Gracias por apoyar lo que acabamos de decir, continuemos a decir. Te queremos, Ale Guzmán. Bye, bye.